La pantalla de 6.09 pulgadas alcanza una relación de pantalla-cuerpo de 87% a través de un borde ultra estrecho que adorna tres de sus bordes. Después de pasar la certificación de confort ocular Tube Rainland, la pantalla reduce la emisión de luz azul, reduciendo el daño a los ojos por largos periodos de exposición. Los comandos de gestos con los dedos están diseñados para que la operación con una sola mano sea un asunto simple. En el borde de 3,2 milímetros en la parte superior de la pantalla, la cámara frontal, el sensor de luz, el sensor de proximidad y el receptor están bien integrados. El diseño de Udrop reduce el área en 71.1% en comparación con los noches tradicionales. El desbloqueo facial se admite incluso en la oscuridad e identifica con precisión 1024 rasgos faciales distintivos. Un tributo al diseño clásico del cuerpo de un teléfono inteligente de doble textura y sus superficies lisas de múltiples capas. El Honor 8A es un dispositivo de comunicación, pero lo más importante es una obra de arte. Dos opciones de colores de moda se encuentran con varios tipos de estética. El procesador de alta frecuencia de 8 núcleos MT6765, con una velocidad de reloj de hasta 2.3 GHz, ofrece una funcionalidad sólida, mientras que su procesamiento de 12 nanómetros proporciona el máximo rendimiento en ahorro de energía. Los ampliamente aclamados parlantes de alto volumen de los predecesores del Honor 8A han recibido una vez más una actualización. La gran cavidad de sonido con una estructura de doble suspensión se combina con el nuevo altavoz de alta potencia Smart PA, una mejora del 30% en comparación con los altavoces de la generación anterior. La radio FM incorporada le ofrece una gran cantidad de contenido para que la escuche sin necesidad de conexión por cable o uso de datos móviles. La cámara trasera de 13 megapíxeles con una apertura de f1.8 permite que entre más luz para obtener excelentes fotografías durante la noche y un efecto bokeh de fondo preciso. Su cámara frontal de 8 megapíxeles proporciona un embellecimiento inteligente para sus selfies, de modo que incluso las fotografías más casuales saldrán de forma espectacular. La batería de 3020 mAh incorporada funciona con el procesador eficiente de energía de 12 nanómetros y las capacidades inteligentes de ahorro de energía de EMUI para proporcionar un uso completo de un día. Puedes consultar más detalles y precio del producto dando clic en el link de la descripción del video. Si el video te gustó, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita para conocer más geniales productos. También nos ayudas dando like y compartir. Muchas gracias por vernos.